En Puntal AM, en vivo, vamos hasta las 13, estamos deambulando por Río Cuarto en la Feria del Libro, nos vamos al Festival de Bellas Artes y Diseño también, en la Escuela Libero Pierini, pero también te queremos invitar al Café Científico, que está dentro de lo que es el marco de la Feria del Libro también, hoy va a haber una charla muy interesante sobre plantas medicinales, mañana la presentación del libro, la farmacia en el monte, y estamos con parte de las protagonistas de esta investigación. Sí, el Café Científico, que aquí ha tenido una relevancia superlativa, hemos hablado con los recolectores, las vacunas, recordemos, como decíamos al inicio, y varios más, y bueno, están aquí María y Mercedes Solía y Evangelina Carezano, que son investigadores, plantas medicinales, hasta una cuestión cultural que tenemos en la provincia de Córdoba de esto, bueno, ¿qué se puede decir del trabajo, de la investigación, de lo que será la charla, la presentación, el día de mañana? Bueno, ¿qué tenemos que conocer de todo esto? Bueno, principalmente gracias por invitarnos, siempre es bueno que se conozca lo que se hace en la universidad, y lo que los investigadores hacemos también. Hoy a la tarde tenemos una charla donde vamos a hablar sobre las plantas medicinales y las propiedades antimicrobianas que tienen estas plantas, basándonos en las investigaciones que nosotros tenemos. Y mañana a la tarde presentamos el libro de una farmacia en el monte, que también es una recopilación de una experiencia que está basada en un proyecto de transferencia, subsidiado por el Ministerio de Ciencia de la provincia de Córdoba. Ajá. ¿Cómo es esto del proyecto? ¿Qué es un proyecto de transferencia? ¿Se supone que tiene que ver con el conocimiento, con las escuelas secundarias? ¿A dónde? ¿Qué se transfiere a dónde? Bueno, en realidad justamente es transferencia del conocimiento científico hacia alguna institución receptora. En este caso, la directora del proyecto, que es la doctora Reynoso, se contactó con gente de las escuelas detrás de la sierra, en Villa de las Rosas y en la localidad de las calles, que son dos localidades cercanas. Entonces, ahí tuvimos muy buena recepción de esas escuelas secundarias, porque las orientaciones que tienen en esas escuelas están relacionadas a las plantas aromáticas y también al turismo. Entonces, ellos, dentro de su currícula, lo que se dedican es justamente a cuidar muchísimo lo que es la flora nativa, la flora autóctona del lugar. Y Córdoba es una de las provincias más ricas en la flora autóctona y medicinal que tiene la Argentina. Entonces, está muy bueno eso de cuidarlo. Hoy a las 15.30 va a suceder esta charla, que va a ser de divulgación de lo que ustedes están investigando, más allá después de la presentación del libro. ¿Cuáles son esas conclusiones a las que arribaron o se pueden sintetizar? Bueno, buen día y gracias por la invitación. Nosotros tenemos como título, plantas medicinales, una opción ecoamigable. La idea de lo que venimos investigando hace años es utilizar estas plantas medicinales o plantas aromáticas para contrarrestar enfermedades que sean de interés agropecuario o agrícola. En este caso, tratamos de utilizar aceites esenciales de estas plantas para contrarrestar el efecto de bacterias fitopatógenas en diferentes cultivos. Y otro tipo de... ¿Por ejemplo? Por ejemplo... A ver, llevémoslo. Por ejemplo, sembrar tal cosa en el cultivo de qué. En soja tenemos, aislamos bacterias que producen manchas en las hojas, producen el tizón bacteriano, y esto le resta fotosíntesis, le resta rendimiento a la soja. Entonces, tratamos de buscar este aceite esencial o este producto de plantas aromáticas que trabajamos con orégano y tomillo. Estos aceites esenciales inhiben o detienen el desarrollo de estas bacterias fitopatógenas tratando de que no produzcan estas manchas en las hojas. O sea, tratando de que sean efectivas contra las enfermedades. Claro, de cual. Y de este modo también usarlas en reemplazo de agroquímicos. Claro. Sobre todo. Agro más natural. Es un cambio de conciencia, ¿no? El que se plantea desde ese punto. Me parece que esto lo preguntamos siempre porque uno está acostumbrado a otra vida en términos laborales, pero ¿cómo es un día de trabajo de ustedes como investigadoras? Digo, siguen un camino, lo que vienen haciendo es estudiarlo, es profundizarlo. ¿Cómo se siguen nutriendo de más información de un trabajo que investigan ustedes? Porque son los que van llevando adelante la investigación, son ustedes mismos. ¿Cómo es un día de trabajo investigando? Bueno, la verdad que personalmente es muy apasionante porque siempre es algo nuevo. Porque tu trabajo sigue en base al resultado que vas obteniendo. Entonces vos primero planteas un proyecto, digamos, un protocolo que se dice, donde vas a plantear ciertas experiencias. En base a cómo esas experiencias te van dando, vas viendo si vas para un lado o para el otro. Entonces tenemos mucha libertad de creación. Mucho prueba y error, digamos. Mucho prueba y error. Totalmente. Empezamos probando con algunas plantas y bueno, de todas las plantas que probamos con esos aceites esenciales, nos quedamos con el que mejor resultado tenía. Y en base a eso fuimos diseñando estas experiencias para ver si eran efectivas contra las bacterias que aislábamos, contra la patogenicidad que estaba en ese momento. Y también investigamos, es un trabajo previo de investigación bibliográfica. Claro. Y mismo la superficie de la provincia, porque pensemos que estamos en la parte de la pampa húmeda, pero bueno, tras la sierra es otro panorama, ¿no? A, no sé, 150 kilómetros cambia radicalmente la situación. ¿Cómo es un poco ese contraste biológico, digamos? Bueno, en cuanto a la distancia tras la sierra, son localidades muy chiquititas, digamos, con a lo mejor poco contacto con las ciudades, más allá de que están muy cerca de Córdoba, más cerca que de Río Cuarto, pero el hecho de tener que cruzar, ¿sí? Todo lo que es, digamos, la sierra para llegar a Córdoba, también los limita a ellos en el transporte y en la comunicación. Entonces, bueno, nosotros llegamos hasta ahí por distintas circunstancias y lo que estuvo bueno, digamos, fue que nos pudimos poner en contacto con escuelas que a lo mejor nunca hubieran tenido un contacto con universidades, que no les pareció tan lejano el hecho de la universidad. Es decir, como que por ahí ellos piensan que es algo inaccesible por el lugar donde están, a pesar de que es cerca, pero ir, que la universidad vaya allá, que le contemos qué hacemos, que le hagamos hacer experiencias, porque estuvimos todo el año trabajando, yendo una vez por mes y haciendo experiencias prácticas que después los chicos al final del año tenían que hacer como una presentación de lo que ellos habían hecho y haciéndoles hacer cosas básicas, ¿no? Pero que nosotros hacemos normalmente en la universidad. Entonces era como hacerlos sentir parte de eso y a su vez hacerles notar que lo podían hacer ellos también. Que no es algo inaccesible. Es algo que tenían allí en el establecimiento. Y este es el libro que van a presentar mañana, que acá vemos, y que es el fruto de todo este trabajo que estuvieron haciendo a lo largo de todo el año. ¿Qué vamos a encontrar acá adentro, por ejemplo? Bueno, en el libro es una recopilación donde primero hay un poco de historia de las plantas medicinales, después se habla un poco de la... ¿De la zona? ¿O en general? No, de la zona principalmente. Exactamente, de la zona de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Después un poco de las propiedades, hablamos de actividad antimicrobiana que en realidad es nuestro fuerte, digamos. De todas las propiedades que tienen las plantas, nosotros solo determinamos la antimicrobiana y monomodulador en algunos casos. También hay los procesos de obtención de estos productos naturales, ya sean extractos, infusiones, aceites esenciales. Está bien detallado la parte de la obtención, para el que lo quiera realizar, lo puede hacer. ¿Hay una planta cordobesa por excelencia? La más conocida es la peperina. La peperina, claro. Piensa en Doña Joviti, piensa en la peperina y lo que la sierra trae. Y la melisa también había logrado arraigarse en esta zona por su impacto. En realidad nosotros, en nuestros estudios de investigación, trabajamos con peperina, con aceite esencial de peperina, con Marcela, Marcela del Campo. Y con dos que no son en realidad nativas, que es orégano y tomillo, pero que por sus propiedades las fuimos eligiendo. En cuanto a la Marcela, la utilizamos en ciertos extractos para tratar una enfermedad bacteriana que ataca a las abejas melíferas, para justamente también la apicultura, que es uno de los fuertes que tiene la Argentina, tratar de... Por tercer país exportador de miel del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, evitar el uso de antibióticos pudiendo generar una alternativa natural. Esto a lo mejor ni idea tiene usted y escapa absolutamente, pero la etimología de la palabra, ¿por qué melisa, por qué Marcela, por qué peperina? O sea, ¿se sabe de algo o es producto de la cultura? No, es producto de la cultura. Tiene un nombre científico cada una de las plantas, pero... Y a veces impronunciable. En la cultura folclórica cada una tiene su nombre popular. Claro. Y deriva de algo, de una historia. Claro. ¿Ustedes personalmente utilizan las plantas, digo, en su casa, en el patio? O son para superficies más grandes, este tipo de resultados de investigación que ustedes hacen. Bueno, la idea sí es llevarlos a gran escala. Claro. Porque lo que es la parte de los aceites esenciales que se utilizan sobre vegetales, hay que pensar en grandes superficies. Para la gente que siembra, ¿no? Sí. Que cultiva. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es darle un valor agregado a estas plantas medicinales y concientizar sobre la importancia del cuidado, de la preservación. El consumo que no sea el consumo abusivo y la tala incriminada y la parte de eliminación de la flora autóctona de la provincia, sino que hay que cuidarlo. En la parte del libro también y de las experiencias que estaban en este proyecto, la profesora enseñaba cómo cortar la planta y no arrancarla desde raíz. Claro, para que no pierda la propiedad. Claro, para que no pierda la planta tampoco. Y que no desaparezca la especie. Porque a veces la mala tala, digamos, o la mala recolección que hace la gente es porque va a la sierra, porque es lindo el chullito, por lo que sea. Claro, hace más daño de la imaginación. Sí, claro. Y me pregunto así al hacer, porque veo aquí en página 66, ¿qué son los terpenos y cuál es su función? Justo, justo, bueno. De casualidad, ¿eh? Los terpenos son los componentes principales de los aceites esenciales. Son por lo general lo que le da el aroma, son muy aromáticos y son los que por lo general tienen el principio activo o la capacidad de esta antimicrobiana que nosotros estudiamos. Pero es lo que le da el aroma, porque son siempre aromáticos, entonces es lo que le da el aroma característico a cada una de las plantas. Ya largué mal, lo dije mal. Lo sentaste mal. Bueno, pero elegiste bien. Porque era justo lo que te podíamos contar. Muy bien. Pensaba por ahí la importancia de los subsidios, ¿no? Sí. De los aportes, porque esto pensado en gran escala o en microescala, en esto tiene que ver también con un apoyo que tiene que ver con la educación, con saber tratar las plantas, cuidar las plantas autóctonas y saber los beneficios que, a ver, nuestras culturas ancestrales los tenían muy incorporados, recuperarlo, reproducirlo y que esté de repente como una materia más dentro de la biología tradicional de la escuela de la enseñanza tradicional. Sí, sí, sí. Para poder sacar más frutos, ¿eh? Sí, lo que es importante también es a esa cultura folclórica darle una validez científica. Porque no es lo mismo que te dicen, ah, tómate esto, pero hay que saber la dosis, en qué cantidad, cómo se trae, cómo se... Cómo se trae, cómo se... Claro. Exacto. Cuál es la manera correcta de utilizar eso. Entonces también es importante que tenga una validez científica. Bueno, esta tarde a las 15.30 en la sala Alberto Pinto plantas medicinales es la charla. Y esto es lo que se presenta, ¿no? Y mañana a las 16, en la sala Alberto Pinto también, este fruto de la investigación de las chicas, ¿ustedes dos o un equipo más? Un equipo. Vamos a ver porque vi aquí, claro, quienes están. Aquí, ¿no? Estas. Elina Reynoso, María de las Mercedes Oliva, Gladys Pavicich, Viviana Violeto, María Evangelina Caresano, Juan Miguel Marioli, María Fernanda Paletti-Rovey, Diana Pimentel Betancourt, María Carola Sabini, Melina Moliva, Florencia Menis Candela y Jessica Sotelo, quienes integran este gran equipo, ¿no? Como una formación del 1 al 11, quienes han hecho una formación en el mundo. Bueno, chicas, éxitos. Entonces, esta tarde en la charla y en la presentación del libro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, Manuel. Otra edición del Café Científico que seguiremos cubriendo. Sí, hemos buscado todas las aristas, ¿no? Exacto. Arga biológica, muy bien. Iremos por más. Vamos con Cami, ahora. Así es.